Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Feliz martes 29 de octubre. Ya está por terminarse el mes. Estamos a unos días de que se termine el mes. Mi nombre es Iván Bermúdez y es un placer estar contigo en esta noche, compartiendo la palabra, compartiendo este devocional de 40 días que está ya casi por llegar a su término, a su fin. Y pues espero que así como ha sido de bendición para mi vida también sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Recordemos que la serie lleva por título Levantando sus brazos. Esta serie se inició con el objetivo de compartir 40 días de un devocional de historias que fomentan la fe, que cambian y transforman nuestra forma de ver las cosas, ya no de una forma física, sino de una forma espiritual, e ir más allá, volar por encima de los problemas, agarrados de la mano de Dios, confiando en Él y fortaleciendo nuestra fe. Ya que sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice la palabra. Juntamente con esto estamos levantando en oración, uniéndonos en el poder del acuerdo, levantando los brazos de los pastores Alfonso y Belén para que ellos permanezcan en la presencia del Padre y que su mente no se distraiga, no se desenfoque, sino que permanezcan en la presencia del Señor recibiendo su palabra para que puedan seguirnos alimentando, para que puedan seguirnos dirigiendo, para que puedan seguirnos guiando en la palabra de Dios y el camino a la sanidad. Y bueno, sin más que mencionar, estamos en el día 31 de esta serie, estamos en el día 31, hoy 29 de octubre, estamos en el día 31 de esta serie y lleva por título, descongela tus sueños, descongela tus sueños. Y dice la palabra del Señor, yo soy Dios, en el momento adecuado lo haré a realidad. Esto está en Isaías capítulo 60, versículo 8 al 22, puedes leer todo el fragmento. Y la historia del día dice lo siguiente. El conflicto se agitó en mi interior mientras intentaba integrarme a la audiencia. Las luces secretas en mi corazón se vieron expuestas cuando la oradora de la conferencia se dirigió a la multitud. A mitad del sermón declaró, hay llamamientos congelados en esta congregación. El paso de esa declaración, créanme, golpeó mi espíritu como ladrillos. No señor, susurré, ya no puedo esperar más por cosas que nunca suceden. Dios habló suavemente a cambio, estaré contigo, es hora de sacar tu llamamiento del estante. Dos años antes había dejado de lado mis sueños de ministerio. Las ambiciones de hablar en público, enseñar la Biblia y escribir libros que impulsaron a ir más allá en mi tiempo con Dios, quedaron a un lado. Los hice a un lado. Me sentía listo para cambiar mi forma de pensar y caminar hacia mi propósito. Pero las puertas de la oportunidad estaban cerradas. No había invitaciones para que hablara y los restos de un manuscrito se quedó en un disco duro. El versículo estaba en Proverbios capítulo 13 versículos 12 y la clase yo le había nombrado la esperanza que se demora enferma el corazón. Explicaba mis sentimientos. Frustrado y herido por el aparente llamado, el cual supuestamente se había perdido. Así que guardé el dolor en mi corazón. Desde mi silla en la conferencia, sentí que el Señor me impulsaba a responder a la oración. Vi a otros pasar al frente. Era una distancia corta hasta donde estaban parados todos. Pero se sentía como una milla en mi corazón. Me senté en mi asiento y luché entre responder a Dios y el miedo al fracaso, entre levantarme y permanecer sentado. El deseo de seguir a Dios finalmente superó mi dolor. Me levanté de la silla, receloso de confiar mi dolor al Padre. Me arrodillé y oré. Vas a tener que hacerlo, créeme. No puedo hacer que las cosas sucedan por mi cuenta. El dolor se derramó de forma de tiernas lágrimas que goteaban sobre la alfombra. Y podemos comenzar entonces. Sentí que el Señor respondió con los brazos abiertos. Su gentil gracia inundó mis heridas. Era hora de descongelar mis sueños. Los contratos de libros y las conferencias no inundaron mi bandeja de entrada. Sin embargo, la preparación para cumplir mi propósito comenzó de inmediato. Al día siguiente de la conferencia, conocí a un entrenador de escritura que facilitó mi viaje como autor emergente. En poco tiempo, Dios creó conexión con ministros experimentados que intervinieron en mi llamado. Las piezas del rompecabezas de mi vida comenzaron a cambiar. B.J. aceptó un trabajo desde casa que le permitía la flexibilidad de viajar. B.J. aceptar. Los requisitos de horario desaparecieron, lo que me permitió disponer de más tiempo para escribir y hablar. Dios abrió puertas y afianzó mis pasos mientras me aferraba a su mano en obediencia. Años después, estoy tomando aquí una taza de café mientras te escribo. Y espero que conozcas la libertad y la satisfacción de caminar de la mano de Dios. Puede que en tu corazón haya un anhelo por comprender tu propósito. Tal vez haya un vacío en tu interior que anhela ser llenado con sueños cumplidos. Espero que escuches que es hora de invocar tu llamado. Con ojos ansiosos, otras personas me preguntan a menudo cómo puedo encontrar el plan de Dios para mi vida. Todos queremos saber cuál es nuestro lugar. Descubrir el propósito es una necesidad universal. Pero es importante recordar que nuestro papel principal en la tierra es amar a Dios. Nuestra necesidad más profunda es conocerlo y permitir que el Espíritu Santo acceda a los lugares privados de nuestro corazón. Cuando estamos con el Señor en oración y en su palabra, el Espíritu Santo de Dios revela nuestro próximo paso. Es algo increíble esto. Las tareas se asignan a través de una relación íntima con Jesús. Pero en lugar de hacer la gran pregunta, ¿cuál es mi llamado? Trata de preguntar, Dios, ¿qué me estás llamando a hacer ahora mismo? La obediencia al Señor en esta temporada. No solo nos da lo que necesitamos para la próxima. Siempre que nos sometemos a Dios, tendremos éxito en todo lo que hagamos. Los sueños cumplidos son como la luz del sol para un alma cansada. Todo sueño, todo anhelo, todo propósito, toda cosa que tú quieras cumplir hoy en día, si lo pones en las manos del Señor, hoy tendrás éxito. El Señor potencializa nuestros sueños. El Señor potencializa nuestros anhelos. Si lo invitamos a nuestros planes, Él tomará cobertura de ellos para que no vengan ataques del enemigo que quieran derribar el propósito de nuestra vida. Si estás soñando con un negocio, si estás soñando con emprender, si estás soñando con un llamado aparte de un negocio, si en tu corazón sientes el predicar la palabra, el prepararte para escribir, el prepararte para predicar, si el anhelo de tu corazón es ser ese instrumento para que algún día tú puedas ayudar a salvar a más personas, a más almas que han pasado por lo mismo o que están pasando por lo mismo de lo cual tú saliste. Déjame te digo hoy que si todo lo pones en íntima comunión con el Padre, Él tomará tus sueños y los potencializará. Porque recuerda lo que dice la palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Que sus planes, que sus sueños son más grandes que los nuestros. Y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pausa para reflexionar. Es hora de descongelar tus sueños congelados. Tu llamado se revela a través del tiempo íntimo con Jesús. En lugar de pedirle a Dios el plan completo, intenta pedirle cuáles son tus próximos pasos. ¿Qué es lo que está por venir? Para que el Espíritu te dé la revelación y te prepares conforme a lo que el Espíritu te muestra. Vamos a orar. Repite conmigo. Señor, quiero que tu voluntad se haga en mí. Deseo una vida que tenga significado e impacto en la vida de las demás personas. Sé que mi propósito es, en primer lugar, amarte. Pero siento que hay más. Te pido que me reveles lo que me estás llamando a hacer en esta temporada. No me permitas afanarme con lo que está por venir, con las preocupaciones de lo que puede pasar. Señor, ayúdame a vivir en el hoy, en esta temporada. Padre, en el nombre de Jesús te confío mis sueños. De predicar tu palabra, mis sueños, de lo que tú me permitas hacer. Te confío mis sueños, mis anhelos, mis planes. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Ese negocio que tanto he deseado poner. Ese libro que tanto he deseado escribir. Ese emprendimiento que tanto he anhelado hacer. Pero que todo sea, Señor, para glorificarte, honrarte y alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición a tu vida. Que lo atesores. Y recuerda que todos tus sueños, todos tus anhelos, ponlos en el Padre. Todos tus planes, invita al Padre el día de hoy. Invita a Jesús a cada uno de tus planes en este día. Y créeme que verás la diferencia. En primera, tu corazón no se va a cargar. Y en segunda, no te vas a afanar. Y en tercera, vas a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y poder ver con claridad lo que está por venir. Para que seas preparada, para que seas preparado. Con las herramientas necesarias por parte del Padre para cumplir esos objetivos. De una forma que tú puedas disfrutarlos. Y de una forma que tú puedas dar fruto. No olvides darle like, compartir. seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y Pinterest. Y las diferentes formas de donar. Recuerda que están en la descripción del video. Muchas gracias por cada una de tus ofrendas y tus diezmos. Y yo sé que algún día podrás llegar a esta casa de paz. Llamada Casa Cano. Donde podrás descubrir. Cómo se cultiva el amor necesario de lo omnipotente en tu vida. Y en cada una de las vidas. Que pasen por este hogar. Mi nombre es Iván Bermúdez y nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones.